En la casa de un cagabé, a la mañana me... Audelio, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Hoy nos encontramos en la planta de cosméticos de Yambal, Ecuador, acá en la Panamericana Norte, en el norte de la ciudad de Quito. Cuéntenos, ¿cuál es la trayectoria del Yambal? Nosotros aquí estamos ya en el Ecuador 40 años, pero como corporación Yambal Internacional estamos cumpliendo hoy 50 años en el mercado. ¿Y qué productos nomás elaboran? Aquí en nuestra planta elaboramos desodorantes, elaboramos la línea de shampoo y también lo que es fragancias, que es lo que vamos a conocer el día de hoy. Vamos entonces. Bienvenidos. Gracias. El proceso de fragancias inicia primero con las materias primas. Empezamos a pesar exactamente lo que vamos a utilizar en la fabricación de las fragancias. ¿Cuál es la materia prima que se necesita? Principalmente necesitamos aquí alcohol y esencias. Nuestras esencias vienen de diferentes partes del mundo y aquí tenemos todo un almacén para iniciar nuestro proceso de fabricación de fragancias. En el caso de ustedes, ¿cuántas fragancias tienen? Nosotros tenemos aquí alrededor de 50 fragancias. Estamos en la recepción del alcohol. El alcohol es nuestra principal materia prima y de hecho nosotros aquí hacemos un tratamiento químico para asegurar de que ese alcohol va a tener las mejores especificaciones de calidad para la fabricación de nuestras fragancias. Si hablamos por ejemplo de un perfume en sí, ¿cuánto de alcohol se necesita? En una fragancia aproximadamente el 80% es alcohol. El resto es esencia. Y el 20% obviamente es nuestras esencias, nuestros colorantes. ¡Ay, aquí huele riquísimo! Estamos aquí en la zona de fabricación de las fragancias. Aquí es donde se mezcla, digamos. Correcto, aquí es prácticamente donde hacemos nuestras mezclas. Tenemos tanques de muchas capacidades, de 5 toneladas, de 4 toneladas, de 3 toneladas, de 1 tonelada, de 500 kilos. Audelio, ¿cuánto tiempo permanecen aquí estas fragancias? Bueno, aquí prácticamente es la zona de maceración. Nuestras fragancias, hay algunas que permanecen 8 días, otras 4 semanas. Todo va a depender de la esencia que se utilice. Hay esencias que son más difíciles, que necesitan más tiempo para poder mezclarse completamente con el alcohol. Te espero en Estambul, se llama esta fragancia. Sí, pero antes de irnos a Estambul, tenemos que pasar por nuestro laboratorio de físico químico. ¿Qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es todos los controles para asegurar de que nuestras fragancias cumplen las especificaciones y requerimientos de nuestros clientes. Cuando ya pasan este proceso, ¿a dónde vamos? Después de que aquí nos dicen, ok, está todo perfecto, nos vamos hacia nuestra zona de envasado a mirar cómo salen nuestras fragancias finalmente. Y a Estambul. Y después nos vamos a Estambul. Vamos entonces. Aquí prácticamente ya estamos realizando todos los detalles para nuestro producto final. Envasando, etiquetando, colocando en nuestras cajas y después encelofanando para que finalmente ya se vaya hasta nuestro centro de distribución. Al mes, ¿cuántos de estos frascos de fragancias se hacen? Nosotros hacemos aquí alrededor de 500 mil fragancias mensuales. Estamos con los mejores perfumistas del mundo, franceses, americanos, que se encargan de diseñar exactamente las fragancias que nosotros vamos aquí a envasar. Mira, aquí ya tenemos nuestra fragancia, esta fragancia que lleva ya su lote. Aquí puedes mirar, dice, hecho en Ecuador. Tiene un número de lote que nos permite justamente hacer una trazabilidad de mirar con qué materias primas fue hecho este producto. Qué productos y qué materiales se utilizaron, la hora de producción y toda esa información lleva cada una de nuestras fragancias. Y lo mejor de todo es que esto es hecho en Ecuador.